Primeras excavaciones de peatonalización de la calle Constitución y primeros resultados. Después de que las obras arrancaran este lunes, apenas ha habido que profundizar un par de metros para hallar los primeros restos óseos humanos, en principio sin valor aparente según los encargados. La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento está aprovechando la peatonalización para investigar el suelo de la calle, donde estuvo situado el antiguo convento de San Francisco que fue retirado en 1836. Allí podría encontrarse la Capilla Maravillas donde descansaría Hitcho Donnell, quien encabezó una rebelión contra el gobierno inglés en Irlanda desde 1595 a 1603 y que, circunstancias de la vida, acabaría falleciendo en el castillo de Simancas para terminar guardando su cultura en el convento de San Francisco. Incluso se habla de estar sobre la pista de restos de Cristóbal Colón dentro del eterno debate de su paradero, pero esto es algo que se investigará durante las próximas semanas de excavaciones.